No sabes cómo soy, tampoco lo que fui Vengo en el sendero que me trajo hasta aquí A ti, lo blanco de mi gris No sé cuál es tu historia, ni a dónde te diriges Los besos que te dieron te han dejado cicatrices Relieves, matices Nuestro riesgo, nuestra historia Buscar remedios sin derrotas Y si perdemos, no es gran cosa No es gran cosa El riesgo no es fallar, fallar no es morir Si mueres en ese instante, quiero estar junto a ti Aquí, mucho aquí Nuestro riesgo, nuestra historia Buscar remedios sin derrotas Y si perdemos, no es gran cosa No es gran cosa Ares, 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 a